Amigos, aquí estamos con otro video más Hola Aquí con Luchi, Baisi, con Dairi Y con, 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 con Alejandro Alejandra Alejandro, me estás diciendo Aquí estamos nuevamente Hay muchos que me escriben en los comentarios Alejandro Dile Alejandro yo Es que se les olvida la A Sí, y otros Alex, pero Alex es pasable Pero Alejandro no No pasa, dice Pues sí, aquí estamos con otro día más Que Dios nos ha regalado siempre En la comida Estamos preparando aquí para que Doña Maga Doña Maga Doña Maga Doña Maga la disfrute Ajá Como no veníamos a celebrar acá Es la inauguración De la casa Ahora nuevamente que Dios nos permitió Va a venir acá Con ella Inagro a la casa Hacerle una Mini fiesta, ¿no? El grande Mini fiesta Solo nosotros del grupo No, yo creo que nos vamos a invitar No sé No sé cómo va a estar Pero ahí van a ver los videos más adelante No sabemos muy bien Solo Romario Ah, vamos a hacer esto y eso y eso y esto Dijo Ya porque Si no, nunca lo hacemos Así es, pues Aquí están ellas Las chicas La Ale está haciendo un rico y delicioso guacamole Y usted salsa va a hacer va Chirmol Chirmolito Ajá Ya ahorita solo nos falta asar la carne y terminar con el fresco Ah, solo eso Y las papas que Ale nos hizo para que probáramos Ahí están ya, vean que están asando Porque el queso tiene que quedar así como la pizza Cuando uno la mueve el queso Así largo se hace Vean, vean, vean Ale, ahí está, vean Creo que Sí, ya se está derritiendo mucha Ya Ya, vengan a besarlo aquí Quiero ver, Lili Ah, sí El queso ya se está Solo le voy a abrir ahí porque si no después ya no se termina de Pero las papas ya han sido cocidas Y aquí ya solo es un poquito de asado Para que el queso se El queso es cocido también va El queso dice Ya vieron Ya vieron Ya vieron acá Las papas como es que nos está haciendo aquí Ale Bueno chicas ¿Cómo se sienten ahorita por estar acá? Ahorita Ahí me abra la casa Doña Maga Ya queremos comer Ya Ya quiero comer No se sienten con hambre No es que estar cocinando Hay unos que dicen que estar cocinando les quita el hambre A mí no Cuando cocino me da la hambre De hambre Les quita el hambre Ajá No tengo que comer Que es lo que como en vez es como tortilla en vez es como nada Ya le he hecho todos los ingredientes Vean, vean, vean que delicioso Se ve solo así cruda ahí cuando esté cocida Para chuparse Ya ahorita que salga la tapa de Ale Este nos vamos a comer hasta la carne Porque ahora sí Que las dos estamos aquí Sí Ahorita vamos a ir a ver Cómo está quedando el adorno Ahí ya Están las chicas Están cargándose en la cocina Y aquí estamos nuevamente Ah, este es el cartel, vean, que estaba diciendo Don Ramiro El cartel donde dice Chocolate Ah, no, chocobanano Chocomanía Chocopiña Chocosandía Y chocofresa Es lo que está vendiendo Doña Maga Naranjas con jaleas Y heladitos de frutas Es como Heladitos de frutas Son en unos vasitos Que van ahí Y llevan Y hacen licuado de una de las frutas Y todo Y así, delicioso Hombre, este Tiene solo de leche y de piña Vieron que deliciosos se sienten Así que gracias a Dios Esas personas que le ayudaron aquí a Doña Maga Bueno, pues Aquí estamos Mira esa flor Hola, hola, amigos Aquí estamos Mira las manos todas negras ¿Y por qué? Miren cómo está quedando el adornado, Katy Se ve muy hermoso Miren Está bonito Ahorita me voy a ir hasta allá a la calle a enfocar Vamos a ver qué tal Y ahí me dicen Todas las personas tienen que ver también cómo está quedando Ahorita empezando, vamos Miren Y si me voy en medio a la calle Digo yo Ahí sí se ve Ay, de ver Vean, miren, miren Cómo está quedando bien hermosísimo Hermosísimo Vean Vean, vean Solo que Así en Aquí estamos Miren Vean cómo está quedando bien hermoso No sé si les va a encantar No sé si les va a encantar a ustedes Pero a mí sí me encanta Vean Me encanta el color rojo Me encanta el color plateado Fusia El dorado Y el negro Vieran Son mis colores favoritos para mí No sé por qué Pero son mis Colores demasiado favoritos Ahorita vamos a ponerlo en este Así como Sí Solo que Esas florecitas de la puerta No se ven por el cartel Entonces lo vamos a quitar Yo digo Y se pone para mientras allá Por el cerco Mira don Jamiro Don Jamiro me estaba diciendo Que si se quitaba Pero yo pensé que siempre se iba a ver Pero no No se mira No se mira Ahí por donde está Blanca Qué hermoso está quedando En realidad Y la neta Y la neta En realidad Está quedando muy hermosísimo Me encantan Arochos Así es Chicos Y chicas Y suscriptores Y suscriptoras Ahí sí se ve Ahí sí se ve Miren Cómo está quedando Ahí Se lo vamos a embajar Allá don Jamiro Ok Vean Esas florecitas Están ahí por la puerta No se miraban Por eso Pues ya después Se van a dar cuenta Cómo está quedando Hermoso Esa casita Ay Así es Ya se dieron cuenta Que está quedando hermoso Y es muy para sombra Porque el teléfono Y esto si se está mucho En el sol Se calienta demasiado Y se cae la transmisión Pues sí Bueno Ya ahí Luchi Estaba Ahí están los hijos De Doña Vicenta También ayudando Vamos a pasar un ratito Porque traen música Ya Ya pasó el carro Traía un musicón Que Dios mío No gustaba Dijo Y así es como Que a Romario Le quitan los videos Ya Pase Pase Gracias Aquí están apoyando Ya chicos Y chicas Ahí está Doña Maga Conten Sí Va que sí Va que era el cartel Que estaba pagando Este Tapando eso Qué hermoso Se está bien Neta Y la real Ay La Luchi Cómo se ve Grandota Ahí Bien Grandota Sí 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 Creo que me va a tocar Venirme Para este lado Vean En esta esquina Me voy a poner Porque no se ve Muy Miren cómo se ve Ahí Están muy Hermosos Esas florecitas Que van Ahí Están Hermosos O sea Qué van a decir En el comentario Están bien bonitas Vieron No sé Qué No sé Quién puso Esa idea Ahí Bueno No sé Todas nosotros Solo que Claraluso Nos está ayudando A hacer eso De inflar Doña Maga Don Ramiro También Y Luchi Las está colocando Pero Les cuento En la pared Así ve Como no está Repellado Y como está Vieron que solo topa Las vejigas a la pared Y ya así se explotan Pero ahorita puro milagro Porque vean El ramete de arriba faltan unos espacios Y se revientan Hacia la nave No sé por qué pero Saber Pues sí Ahí están las otras chicas Vean Chicas ya casi terminan Ah con el fresco Pues sí Ya van a empezar las otras chicas Con el fresco Con lo del fresco Nosotros ya mero vamos a terminar Lo del adornado Sí ya casi van a terminar Luchito Solo falta poquito Ay no No sé qué me está pasando Pero aquí estamos nuevamente Con otro día más Que nos regalaron Así es Gracias a esas personas Va que apoyaron En hacerle la casita La doña Otro duro más Verdad Gracias a todos los Escritores que son buenas Personas Que sí Ya están viviendo Adiós Ya están viviendo más cómodos Porque ahora ya no se me llueve Tanto adentro Y todo eso A como era antes Sí Así es Lucho Ah hoy sí Claro que estoy contenta Esto porque ya no Se me llueve Ay sí No como la he casado Cuando nomás Que con la lluvia Todo se puede subir Todo, todo En bloc Para que no se me mojara Y diga usted Que había en bloc Acá Y si no En trozo Diga que en trozo Ana No había trozo Ah le hago yo Qué gran salida Con mi mamá Que estaban los blocs Aquí Este me salió bastante Sí Gracias a Dios Pero bueno Que no se me mojó El único que me jodió Fue mi refri Pero Gracias a Dios Ya se me dio Mejor Gracias a Dios A esa persona Familia qué Guerrera Guerrera Herrera Ah Gracias ahí Que Dios los bendiga Siempre a todas Esas personas Vamos Que Dios Se los multiplique Y aquí Está Luchi Hola amigo Sigo nuevamente Dándole la espalda Ah sí Y creo que ahí Tenemos A otra chica Vejame ¿Cómo le das? Como Catalina Ya Ah Y ahí va la otra chica Vejame ver Ya terminé Ya terminó Ahí está Dairín Ya Dairín Ahorita se puede ver Las papitas Las papitas Bueno pues amigos aquí dejamos este video Ya casi Bueno amigos aquí dejamos este video y seguimos con otro Adiós Bendiciones a todos Adiós amigos Dairín Adiós Dairín Adiós